Realmente a mí no me gustaría hacer este tipo de vídeos, pero lo veo necesario o no, lo siguiente. Esto es lo más grave que yo he podido escuchar en mi vida y ver en mi vida. Se descubre cómo ocultan a los fallecidos por la dana de Valencia. ¿De verdad? O vaya a quedar con la boca abierta. Esto es demasiado duro, sobre todo para los familiares. Empezamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A mí, lo he dicho en la entrada del vídeo, de verdad, me duele muchísimo este vídeo. Pero lo tengo que hacer. Me he comprometido a mí mismo que iba a tratar este tema y que vamos a hablar todo lo que haya que hablar y todo lo que se tenga que hablar. A mí no me va a callar nadie. Esto es lo más duro de esta catástrofe, de esta gran catástrofe por la dana en Valencia. Se descubre cómo están ocultando a los fallecidos. A mí esto me vuelve loco, de verdad, me vuelve loco. Lo vamos a ver, tenemos el vídeo. Lo vamos a ver todo. Os va a alucinar todo, como a mí. Y no estamos hablando de especulaciones, ¿eh? No estamos hablando de especulaciones. Vamos a verlo. Antes, dejadme que os dé un consejo. Si no estáis suscritos a este canal, lo podéis hacer. Es totalmente gratuito. Recuerda, pestañita de suscribirte, te suscribes seguidamente. Le das un buen like para posicionar este vídeo, para reconocer también mi trabajo. Y por último, le das a la pestañita donde hay una campanita. Ahí activas todas las notificaciones. Yo desde aquí os doy las gracias. Estoy seguro que me la vais a dar también vosotros a mí, porque lo hacemos con todo el amor del mundo, este canal. Y de verdad, compartir también los vídeos que ayudáis. Y ayudar al canal, porque es una manera de poder seguir en este camino, que veremos a ver por dónde sale todo esto. La verdad, es muy fuerte, muy fuerte. Me voy a poner los cascos. Pero esto realmente es lo más duro que yo podía imaginar. Vamos, yo esto nunca me lo imaginaba, de verdad. Vamos a verlo. No quiero enrollarme más. Vamos a verlo. Interesante, pero vamos con los desaparecidos, porque es la gran incógnita de esta historia. Atentos a esto. Refiriéndome, como quiero ser escrupuloso, voy de nuevo con el diario.es, ¿de acuerdo? Y el diario.es en concreto dice, el acta de la reunión del Comité de Emergencias por la Dana. 1.900 denuncias de personas desaparecidas en el 112. Perfecto. Vamos, Euronews, que nos dice, la Dana deja más de 200 muertos, aunque podría haber miles de desaparecidos. Euronews. Vamos, por ejemplo, al periódico de Ibiza. La tragedia de Valencia deja al menos 1.900 personas desaparecidas. Y hay un clamor de que no se están contando las personas bien o no sé qué está pasando. Te doy los datos oficiales. A esta hora, 23.55. Ya veréis cómo es esto. 25 segundos, 222 muertos, 78 desaparecidos. Han bajado los desaparecidos, han aumentado los muertos. Luego cuento si hace falta... Hasta ahí puede ser normal. Pero déjame que lo cuente luego. Pero mirad ahora. Presidente de esos desaparecidos. Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches y un saludo a toda la... Esto es muy fuerte. Joaquín, hay mucho desconcierto. Tú tienes una larga experiencia en desaparecidos. Tragedias así en España, no sé si ha habido muchas, ¿no? Por fortuna no ha habido muchas. Entonces, ¿cuál es la situación con esos desaparecidos? ¿Qué estáis haciendo? Mira, tú mismo lo acabas de decir. No estamos acostumbrados a esto. Nosotros llevamos 14 años. Miles. Atención a miles de familias. En los cuales tú les das ánimo. Les dices lo que tienen que hacer. Confiar en los cuerpos de seguridad del Estado. Unidades de emergencias, de búsqueda. Y el aliciente de que vas a encontrar a la persona. Aquí estamos hablando totalmente distinto. Desde el día 29, nosotros recibimos hasta la fecha de ahora. Más de 3.800 avisos. A través de llamadas, whatsapp, correos electrónicos, redes sociales. Porque, incomprensiblemente, los teléfonos puestos a disposición de la ciudadanía estaban colapsados. Hay solución para que nos estén colapsados. Alucinante todo. Alucinante. No en cuatro horas, pero sí en dos días. Nosotros tuvimos que hacer una criba de toda esa información que recibíamos. Y comprobar que solamente había mil y algo que correspondían a personas que nos estaban diciendo. Porque lo otro era repetitivo. Es decir, un solo desaparecido y cuatro o cinco familiares que nos estaban llamando. Bueno, bien, es, es, te parte el corazón cuando estas familias que te llaman, no sabes qué decirles. Ya. No tienes palabras. Hace dos noches, que estaba en Madrid, durante la madrugada, recibí cuatro llamadas. Atentos ahora a lo que viene. Puedes escucharles, nada más. Porque no puedes decir nada, ni siquiera puedes calmar la bronca que tienen. El enojo, el enfado, la frustración, el sentimiento de soledad. El sentimiento de que no ha fallado la población, no ha fallado los servicios de emergencia, no han fallado los profesionales. Han fallado quienes no tenían que fallar y quienes no han sabido actuar en forma y en tiempo. Yo te digo una cosa, el CID, que es el Centro de Interacción de Datos, a través del Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Muy fuerte. Cuidado con esto, lo que acaba de decir Joaquín, el bueno de Joaquín. Son 20 fallecidos menos de lo que dice el Ministerio de Justicia. Esto es una locura. Esto es una locura. Es decir, 20 menos ahora. Pero como, a ver, los fallecidos es, contad los fallecidos. Uno, dos, tres, cuatro. Pero, atentos, que sigue más. Esto es un escándalo a nivel mundial. Esto no es cualquier cosa, ¿eh? Vamos a seguir. Por otro lado, la lista de personas desaparecidas, la cifra, teníamos que tener ya el listado provisional en las primeras 48 horas. No es difícil, pero si pretendemos, como se quería, que todo sea formalizado a través de denuncias en la comisaría, lógicamente vamos a tardar 8, 9, 10 días. La gente no podía desplazarse. Luego, lo más sensato era, pensando en una situación de catástrofe, abrir, no en Valencia, en Madrid, un número con 50 extensiones, 50 funcionarios, tomando filiaciones de quién llama, qué parentesco tiene, todos los datos de la persona desaparecida. Que aquí hay algo raro. No habría error de duplicación, porque en la misma base de datos, cuando tuvieras un duplicado, te saldría que no puede ser. Te salta. Y tendríamos listas. Luego, te encuentras con la otra falsedad por parte del Ministerio Interior. Fuerte. Diciendo que listas no se pueden dar por protección de datos. No mientas, señor Marlaska. No mientas. Porque el artículo 6.1 del reglamento de protección de datos... Joaquín, 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 dame unos segundos. Vuelvo contigo, ¿vale? Unos segundos, porque es muy interesante lo que estás contando. Seguimos. Que fuerte. Al señor Amils, presidente, Joaquín Amils, sos desaparecidos, labor encomiable en España. Totalmente. Y que siempre reconocemos. Y estabas diciendo algo muy importante. ¿En serio? Joaquín, sobre el ministro y las listas y el desconcierto que nos llega al oírte a ti, que puede ser el máximo especialista en estas cuestiones. Continúa, por favor. Claro. O sea, se han basado, incluso, algún ministro, otros ministros, diciendo que está prohibido por protección de datos dar nombres y apellidos. No nos tomen el pelo, porque el artículo 6.1 del reglamento de protección de datos dice, explícitamente, que se puede publicar nombres y apellidos cuando es de interés vital. Un desaparecido es interés vital. Luego, miente. Duele. Que fuerte todo. Duele. Duele. Duele mucho. Que en tres días no hayamos sido capaces de llevar comida y agua a personas que veíamos delante de las cámaras que te decían que no tenían que beber. Que tenían que ir a tiendas a buscar bebida o comida. ¿Por qué no nos dicen qué pasa con las personas que necesitan tratamientos crónicos, diálisis, quimioterapia? Totalmente. ¿Han atendido a esta gente? Un desastre. ¿Por qué no se está hablando ya de un plan, un plan nacional de salud mental? No piensan esta gente lo que nos viene encima detrás de todo el sufrimiento este. Pero vamos a seguir improvisando todo. Qué pena, qué pena, qué pena. Y que nosotros somos una gota en el océano. Y encima una gota que es gratuita. Porque no le costamos a nadie dinero. Totalmente. Pero, aparte de todo lo que te estoy contando, nosotros a este momento tenemos 31 denuncias activas. Somos una gota en ese océano, como te decía. Y encima gratuito. Porque no tenemos ni queremos dinero de nadie. Qué bueno, Joaquín. Hemos dado de baja, desactivado, 17 fallecidos. 8 en buen estado. De estos 8, 6 han sido porque han visto la fotografía de nuestra alerta y nos han avisado de que estaban en el hospital o que estaban deambulando. Tenemos 15 que vamos a subir, pero estamos pendientes de recibir datos. Estos 15 son personas que estaban solas en España. Y ese es el problema. Personas de Latinoamérica, principalmente Colombia y Perú. Y personas de Marruecos. No tienen a nadie. Se ponen en contacto con nosotros desde su país de origen. ¿Cómo les decimos a esta gente que no cuentan si no hay una denuncia puesta en comisaría o guardia civil? Claro, yo sé lo que me va a responder el señor Marlaska, que lo aprecio mucho. Que vayan a su país y pongan la denuncia. Sí, señor. Pero en muchos países la denuncia se tramita a través de Fiscalía. Se tramita la denuncia, la denuncia se va a llegar a España, a Policía Nacional, quizás dentro de 8, 10, 12, 15 días o 20. Y luego se le va a pedir la muestra de ADN a su país. Van a tener que hacerse la prueba de ADN. Y podemos estar hablando de dos meses y quizás ya el cuerpo haya sido enterrado sin identificar. Pero claro, estamos en una situación donde vemos que el gran desastre es no escuchar a los grandes profesionales que tenemos. Ahí tenemos el cuerpo. Y eso duele. Y duele porque la carencia de empatía de quienes nos gobiernan ha quedado clara. Señores que nos gobiernan y que les votamos, que tienen en sus manos una responsabilidad ante una tragedia, tienen que tener empatía, porque la empatía es ponerse en el sitio del otro, en el sitio del que sufre, del que se ha quedado sin nada, del que ha muerto parte de su familia. Y ustedes en las declaraciones que hacen, no demuestran empatía. La empatía está en los voluntarios, en los cuerpos de seguridad, en los medios de prensa como vosotros, que nos quedamos horrorizados de esta situación. Y de que todo esté llegando tarde y mal. Y luego quieren que tengamos confianza. Creo que fue anteayer, me preguntaban en una entrevista... Es muy fuerte todo. ...si alguien del ministerio... Yo tengo el cuerpo cortado. ...desaparecidos, alguien se había puesto en contacto con nosotros, ...no para felicitarnos, no vivimos de las felicitaciones. Vivimos de dormir en paz, sabiendo que hemos hecho el máximo de lo que podemos. Pero al menos para preguntarnos, decir, oye, ¿qué opináis? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué estáis haciendo vosotros? Señores gobernantes, escuchen. Escuchen a la ciudadanía, escuchen a los medios de comunicación, escuchen a los profesionales, escuchen a quienes de forma altruista... No se escucha nadie, no se... Dedicamos 24 horas al día. Y que estamos reconocidos precisamente por nuestra credibilidad. Totalmente. Nunca hemos subido alertas de desaparecidos sin una denuncia. Pero es que ahora no podíamos esperar. Entonces... Muy fuerte todo, de verdad. ...de una catástrofe como esta... Es que es una catástrofe todo. ...tienes que adaptarte a la situación. Porque, ¿qué más te da empezar con un listado de desaparecidos? Totalmente, es que no es normal. Y como vas a tener el teléfono, vas a tener todos los datos de la persona que te ha llamado, bien, a cabo de 5, 6, 7 días, 10 días, transformas esto en papel. Y si es necesario incluso, pones que el policía vaya a la casa de esta gente si es que tiene en casa. Pero, no. Entonces... Y que... Es luchar contra un muro, pero un muro que te rompe. Y te rompe, ¿por qué? Porque, a diferencia de esos 14 años y de casos muy difíciles que hemos vivido, de desaparecidos... ¿Qué te voy a contar? De Ana y Olivia. Fue tremendo para toda la nación. Sí, pero esto, Joaquín, es diferente, ¿no? Es distinto. Tengo que dejarte aquí, has hecho una crónica tremenda. Pero tremenda. La persona que más sabe de desaparecidos en España, presidente de esos desaparecidos, contando un poco el sin Dios que existe ahora mismo, y es así, ¿no? Seguiremos hablando, Joaquín. Te mando un fuerte abrazo. A Joaquín, un abrazo también desde aquí. Es impresionante. No sé cómo tenéis el cuerpo. Yo lo tengo cortado desde que lo he escuchado, desde que estoy haciendo este vídeo, grabándolo. Esto es tan fuerte. Es decir, hay 219 y de buena primera hay 199. Hay 20 menos ahora. 20 menos fallecidos. Esto ya no es normal. Esto ya no es normal. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué lo ocultan? Yo de verdad no quiero ni pensar lo que tienen que estar pasando esas personas que no saben dónde está ese familiar. Desde aquí nos acordamos y le mandamos un abrazo muy grande a todas las víctimas de esta desagradable y fuertísima dana que cubrió a Valencia de luto completo, a España entera, diría yo. Dejanme aquí abajo. ¿Qué pensáis? Yo, la verdad, sigo tocado y nosotros, como siempre, quiera o no quiera, seguiremos informando. Buenas tardes. Adiós. Te invito a ver algunos de nuestros contenidos. Muchísimas gracias. Adiós. 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 Adiós.